¡Bienvenidos al gran concierto de Radamel, el show más esperado de todos los tiempos! Radamel baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. Un saltito y un pasito, despacito ya acelero, una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo, no paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Radamel baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. ¡Bienvenidos al gran concierto de Radamel, el show más esperado de todos los tiempos! ¡Bienvenidos al gran concierto de Radamel, el show más esperado de todos los tiempos! Radamel baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba. Radamel baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll, y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.